El cartel de Cali era un cartel de la droga con base en el sur de Colombia, alrededor de la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca. Sus fundadores fueron los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela y José Santa Cruz Londoño. Se separaron de Pablo Escobar y sus socios de Medellín a fines de la década de 1980. Cuando Elmer Pacho Herrera se unió, se convirtió en una junta ejecutiva de cuatro personas que dirigía el cartel. En el apogeo del reinado del cartel de Cali de 1993 a 1995, se decía que tenían el control de más del 80% del mercado mundial de coca y se decía que eran directamente responsables del crecimiento del mercado de coca en Europa, controlando el 80% del mercado allí también. A mediados de la década de 1990, el imperio internacional del mundo ilícito del cartel de Cali era una empresa criminal de 7 mil millones de dólares al año. El cartel de Cali fue formado por los hermanos Rodríguez Orejuela y Santa Cruz, todos provenientes de los que se describe como un entorno social más alto que la mayoría de los demás traficantes de la época. El reconocimiento de este origen social se mostró en el apodo del grupo como Los Caballeros de Cali o Señores de Cali. Al inicio de los años 70, crearon una banda delincuencial llamado Los Chemas. En sus principios se dedicaban a la piratería, la extorsión y el secuestro. Estuvieron comprometidos en por lo menos un secuestro que tuvo mucho revuelo. El de dos ciudadanos suizos, el diplomático Germán Bouff y el estudiante Werner Hussey Strici. Según los informes, los secuestradores recibieron 700 mil dólares en rescate. La actuación de los hermanos Rodríguez Orejuela y Chepe Santa Cruz Londoño dentro de la organización Los Chemas era de simples ejecutores. Aparecía una lista larga de secuestrados que se les indicaba de estar implicados en todos estos secuestros, ya que la banda Los Chemas para la época era el terror en el valle. También se fueron desarrollando en el negocio legal de la farmacéutica, ante lo cual no les fue difícil camuflar sus dineros ilícitos provenientes. Los Rodríguez figuran como oriundos del municipio de Mariquita, Tolima. No se ha podido determinar si tiene relevancia el hecho de que varios de los principales capos de la venta de estupefacientes tengan como origen común la ciudad de Cali. Evaristo Porras Ardila nació en el Caquetá, pero en su juventud la pasó en Cali. Jorge Luis Ochoa Vázquez, como Los Rodríguez, también figuran criados en esta ciudad. Esta banda primero se involucró en el tráfico de marihuana. Debido a la baja tasa de ganancias del producto y las grandes cantidades requeridas para traficar para cubrir los recursos, el incipiente grupo decidió cambiar su enfoque a una droga más lucrativa, el polvo blanco. También después empezaría a traer a Colombia pasta de coca procedente de Perú y Bolivia. Compraron varias avionetas y empezaron a comercializar esta droga con sus propias aeronaves. Con el tiempo, los Rodríguez Orejuela buscarían expandir su dominio en el mercado de la venta de estupefacientes. Así fue como sustituyeron a Benjamín Herrera Zuleta, más conocido como el papá negro de la coca, y encontraron a un nuevo socio, Elmer Herrera, alias Pacho Herrera, con el fin de blanquear todo el dinero que se ganaban en los Estados Unidos para posteriormente llevarlo a Colombia. A principios de la década de 1970, el cartel envió a Elmer Herrera a la ciudad de Nueva York para establecer un centro de distribución, en un momento en que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos consideraba que la coca era menos importante que la heroína. En noviembre de 1975, Gilberto Rodríguez fue capturado con 180 kilos de pasta de coca en el Perú, a bordo de la avioneta de matrícula N-271, aunque salió ileso. Su propietario era Tulio Enrique Ayerbe, miembro de una tradicional familia del Valle del Cauca. Las iniciales de su nombre, TEA, sirvieron virtualmente para detectar toda la organización de transporte de coca y la dada de dólares del cartel de Cali. En julio de 1979, se practicó un allanamiento a un apartamento de Queens en Nueva York, donde se hallaron 15.857 gramos de coca, 1.276 gramos de base de coca y más de 40 armas, incluyendo ametralladoras, pistolas automáticas, revólveres, silenciadores y manuales de demolición. Todos los contactos estaban en marcha. Por esta época, Gilberto Rodríguez era propietario con Jorge Luis Ochoa de un banco en Panamá, el First Interamericas Bank, hacia el cual canalizaban buena parte de las ganancias obtenidas en los Estados Unidos. Los Estados Unidos introducían a Colombia importantes cantidades de dinero con las filiales de los bancos colombianos en ese mismo país, como sucedió en varias ocasiones con el Banco Cafetero y más de 30 empresas productivas que reciclaban el dinero hasta ahorrar cualquier mancha que pesara sobre ellos. La aparente desgracia para el cartel de Cali llegó, cuando fue detenido en Nueva York uno de sus principales cuadros en el lavado de dólares, el japonés Ishido Kawai, dueño en Colombia de las joyerías del mismo nombre, a quien le encontraron en su poder un maletín con casi 3 millones de dólares en efectivo. Aparentemente Kawai, quien todavía se encuentra preso en Nueva York, dio algunas pistas sobre la estructura de la organización, pues a los pocos días fue allanado a una finca en Alabama, el Bar J Ranch adquirida por Rodrigo Sorejuela, donde habían construido una pista de aterrizaje para las avionetas que transportaban la coca, pero moviendo los hilos corruptamente no pasó a mayores. En la década de los 80, su organización controlaba una cadena de establecimiento en todo el país, Drogas La Rebaja, una red de emisoras de radio, el Grupo Radial Colombiano, un laboratorio farmacéutico y un banco en Panamá y otro en Colombia, con políticos en sus juntas. El cartel de Cali, como fue bautizado por las autoridades estadounidenses y que dieron también su nombre al cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar Gaviria, buscaba expandir su mercado a Europa tras el viaje de Gilberto a España, donde se elaboró una alianza con un grupo llamado Camorra, que era el encargado de distribuir la droga por todo el viejo continente. Con estrechos vínculos con otros vendedores de estupefacientes del norte del valle, que con el correr de los años se fueron dando a conocer, los cuatro capos del llamado cartel de Cali se consolidaron como los reyes de la exportación de coca. Aprovecharon el escaso control de las autoridades en las costas del Océano Pacífico, desde sus principales puertos y otros puntos clandestinos. Empezaron a enviar grandes cargamentos de droga, que contaban con la complicidad de miembros de la fuerza pública y otras autoridades. En ausencia de una política de línea dura de la DEA sobre la coca, el comercio floreció. El grupo se desarrolló y se organizó en múltiples células que parecían operar de forma independiente, pero que reportaban a un gerente. El sistema de células clandestinas independientes es lo que distingue al cartel de Cali del cartel de Medellín. El cartel de Cali operaba como un grupo cerrado de organizaciones criminales independientes, a diferencia de la estructura centralizada de Medellín bajo el líder Pablo Escobar. Cuando cayó abatido Pablo Escobar en Medellín en diciembre de 1993, los orejuelas se quedaron con el 80% del mercado de coca a nivel mundial, pero las autoridades colombianas enfilaron baterías para desmantelar el cartel de Cali. Al fin y al cabo, en la más audaz de sus acciones, lograron filtrar la campaña presidencial de Ernesto Samper a la jefatura del Estado, precipitando el escándalo del proceso 8000. En ese contexto, el Estado unió fuerzas para capturar a sus capos, hecho que tuvo lugar entre los años 1995 y 1996, catapultando a la fama al entonces director de la policía, general Rosso José Serrano. Gilberto Rodríguez Orejuela fue capturado finalmente en Cali en junio de 1995. Su hermano Miguel cayó en agosto del mismo año. José Santa Cruz Londoño fue apresado en julio de 1995, y Elmer Pacho Herrera se entregó a la justicia en septiembre de 1996. El primero de los cuatro en sellar su suerte fue José Santa Cruz Londoño. En enero de 1996, se evadió de la cárcel La Picota. Viajó a Medellín en busca de protección, pero lo que encontró fue la muerte a manos de la organización del jefe paramilitar Carlos Castaño. En cuanto a los hermanos Rodríguez Orejuela, en virtud de las leyes imperantes en la época, fueron condenados a exiguas penas de prisión, al punto de que para el año 2002, al menos a Gilberto Rodríguez se le alcanzó a decretar la libertad. Sin embargo, la justicia norteamericana y las autoridades de Colombia constataron que los Rodríguez Orejuela habían persistido en las actividades de la venta de estupefacientes después de 1997, razón por la cual terminaron extraditados a Estados Unidos, Gilberto Rodríguez en diciembre del 2004 y Miguel Rodríguez en enero del 2005. Respecto a Elmer Pacho Herrera, la persecución del Estado a desmantelar completamente al cartel, buscando ampararse en las laxas leyes de la época, se entregó a la justicia el 1 de septiembre de 1996. Por el mismo tiempo lo hicieron los principales capos del cartel del norte del Valle, entre ellos Orlando Henao, más conocido como el Hombre del Overol, y entre Pacho Herrera y Orlando Henao había una guerra aparte, que no tardó en saldarse con la muerte de ambos capos. Para la actualidad, Miguel Rodríguez sigue aún en prisión cumpliendo su condena, y Gilberto Rodríguez, conocido por su alias de El Ajedrecista, el ex capo colombiano de 83 años, murió en una prisión de Estados Unidos donde cumplía una condena de 30 años. Rodríguez Orejuela padecía de varias enfermedades, entre ellas cáncer de colon y próstata. Murió el 31 de mayo del 2022. Pese a que su condena, que era de 30 años, sus familiares intentaron en varias oportunidades pedir su libertad por compasión, pero esta solicitud fue negada. El cuerpo de Gilberto Rodríguez Orejuela, fundador y capo del cartel de Cali, llegó a la capital Vallecaucana para ser cremado.